Es la primera vez que sale de la provincia de Córdoba la muestra, así que una oportunidad increíble para mí. Es la cuarta inauguración que ya tiene la muestra, así que nada, felices y esperando que vengan a las 18, es la cita, así que sí, sí, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta muestra. Bueno, esta muestra surge un poco de, se puede decir como una autocrítica que tuve yo, a raíz de, bueno, yo soy fotógrafa hace mucho, hago, hacía todo tipo de fotos, hago todo tipo de fotos, hice un book, una sesión de una chica embarazada y la devolución fue muy mala, la primera vez que me pasaba, pero por cuestiones de que ella sentía que salía gorda, que salía muy blanca, que salía, bueno, empecé a ver que eran todas cuestiones que ella esperaba que yo la editara de manera que se viera como los modelos únicos que vemos todo el tiempo en la tele, incluso estando embarazada. Al principio me sentí súper mal, pero después dije, bueno, capaz ella estaba esperando que yo generara estas fotos que seguían respondiendo a estos estereotipos de belleza, de cuerpo, etc. Y yo desde mi discurso cuestionaba estas cosas, o sea, esta muestra tiene una perspectiva totalmente feminista y desde ese lugar yo cuestionaba estos modelos que son irreales e inalcanzables, por supuesto, y dije, no, bueno, voy a empezar a generar fotos más sinceras, que hablen un poco de lo que yo pienso realmente y vamos a ver qué pasa, digo. Así que una amiga dice, bueno, dale, yo me prendo de una. Bueno, hicimos una foto y cuando eso lo subimos a las redes, estalló como la demanda, digamos, de que las chicas decían, por fin veo un cuerpo como el mío, sí, así soy yo, sí, me siento cómoda cuando lo veo. Sobre todo en las redes sociales, que es un lugar que está plagado de modelos inalcanzables de cuerpo, de filtro, de edición. Así que, bueno, surgió mucha demanda, empecé a sacar, 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 así que todo el 2021 fueron 14 mujeres que colaboraron con este proyecto y estuvieron dispuestas a posar, siempre desde una mirada, como es el título, súper amorosa y cuidada, yo visitándolas a ellas en las casas para que la comodidad fuera como lo más importante. Y, bueno, ahí surgieron como las fotos y el proyecto un poco se fue armando entre la ida y vuelta de lo que se respondía en redes, de lo que me decía la gente en la calle cuando me decía, ay, vi tu cosa, me encanta, tal, tal. Y se fue armando como un proyecto en sí mismo, un poco en la marcha, digamos. Y el año pasó, en el 2022 dije, bueno, no, ya esto tiene que salir a la calle, o sea, las redes, era como que ya estaba, ya tenía un techo, digamos. Así que, bueno, empecé en mi ciudad donde yo vivo, yo vivo en La Cabalera, en Córdoba, y empezó la muestra ahí, pensando que iba a ser solo esa, y después se fue para el Museo de Antropología de Córdoba, después se fue a Río Ceballos, y bueno, ahora estamos acá.